El nuevo juego, mirad ahí, por favor, a donde está el marcador, ábrete, el de la camiseta de Inglaterra, de rugby, eso, ahí está, vale, veis que hay unos tapones blancos, unos rojos, unos verdes, y aquí pelota, pues entonces, por pareja, cogeis una pelota, un tapón blanco, uno rojo y uno verde, y vais al centro del campo, y vais al centro del campo conmigo, un tapón de cada color. Rápido, aquí al centro del campo, rápido, rápido, es rápido. ¡Eh! ¡Centro del campo! ¡Para! No quiero que nadie esté jugando aquí al fútbol a ver cuántos toques le dan, luego eso otro día lo decimos. Ahora, enfrentado en la línea central, pareja con pareja. Por favor, aquí, uno a cada lado, aquí, línea central, uno a cada lado, ponéis los tapones y la bola en el suelo, los tapones en la línea negra y la bola en la línea negra, y os abrí un poco más, un poco más despacio. Por favor, por favor, nosotros, un poco más despacio, por favor, vosotros. No, 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 que se venga para acá. Venga, desde aquí, desde aquí, venga, desde aquí, ahí, abrir un poco más, venga, espacial un poco más, ponéis los tapones, venga, abrí los tapones, venga, más pa' allá. el juego consiste en lo siguiente este es el juego en el que vamos a hacer toma de decisiones velocidad puntería es súper divertido se llama como el nombre del material que se vea separado así que se vea un poco separado más abierto más separado por allí bien más separado perfecto tiene que estar en la línea central la buena este es para no darle ventaja a la otra para que no tenga ventaja el que se acercara a la otra básicamente es esto tenemos a Martín Pabung y Raúl que que van a hacer ¿ya Pablo? sí ¿cómo? rango rango el juego es este yo voy a decir por ejemplo salto que estéis saltando venga saltáis todos ¿vale? y entonces de pronto digo pero saltar yo cuando salto levanto los pies del suelo ¿vale? digo blanco y entonces uno coge el tapón blanco y el que coge el tapón blanco es el que tiene derecho a coger el balón y se lo tira al compañero y entonces tenéis que contabilizar cuántas veces vais ganando cada uno ¿vale? entonces tiene que estar uno de los pies del suelo ¿cómo? ¿se tiene que estar cómo? ¿vale? ¿vale? la cuestión es por favor el que más rápido coja el tapón es el que tiene que coge tiene derecho a coger la bola si no no entonces si coge y le da al compañero le da al compañero y la coge punto para y la coge si le da y no la coge punto para ¿de acuerdo? da a la a la la madre mía con fondo de suelo fondo fondo de suelo fondo ¡plesiones! ¡ barbaro! el otro puede correr ¡eh! ¡ el otro eh! el otro puede correr ¡eh! pero no no podéis perseguirlo tenéis que tirar desde donde estáis . no se cruza la línea ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? siento ¡Fresiones ya! ¡Venga, rápido! ¡Fresiones! ¡Venga, flexiones! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Bene! ¡Venga! ¡Rápido, volvemos! ¡Rápido, volvemos otra vez! ¡Rápido! ¡Venga, ahora de pie! ¡Nos ponemos de pie! ¡Venga! ¡Jumping! ¡Jumping! ¡Venga, rápido! ¡Pará, para que todavía no están! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jumping! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Venga, saltar nomás! ¡Venga, vamos! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! ¡Cuanto más rápido volváis, más hacemos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, con el compañero así en el centro! ¡No, con el de este lado, con el que estás enfrentándote! ¡Pero mirando para acá! ¡Mirando para acá! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora, empezáis todos jumping! ¡Venga, que se os vean! ¡Ahí, todos! ¡Suelta, suelta la mano! ¡Venga, ahí! ¡Eh! ¡Soltaros! ¡Soltaros allí! ¡Así, venga! ¡Ahí! ¡No puedes pasarla! ¡Hoy un metro! ¡No puedes pasarla! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Eh, rápido! ¡Salto! ¡Escogiendo los pies y rodillas al pecho y abrazamos las rodillas! ¡Sí, sí! ¡Venga, salto! ¡Venga! ¡Coño! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Venga, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cranco! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Eh, rápido! ¡Volvemos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Más alto. Más alto, más alto. Más alto, más alto. Venga, más alto. Verde. Vale, venga, volvemos rápido. Venga, volvemos. Hacemos el último. Venga, rápido. Venga, vamos. Venga, rápido, rápido. Venga. Vale. Nos ponemos de espalda a la pelota. Todos de espalda, espalda con espalda. Perfecto. Venga, y nos ponemos a hacer jumping igual. Venga. Venga, más alto, más alto, más alto. Más alto. Más alto. Venga, que se os ve muy poco. Esto es una cosa... Cualquiera diría que estáis haciendo, Inés. ¿Estáis haciendo derecho o qué? O medicina. Blanco. 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 Vale, perfecto, este juego lo vamos a dejar y por favor, coger los tapones, vamos allí, coger los tapones, los ponéis en cada bolsa y rápido, todo, por favor, los balones, lo que voy a hacer es dejar aquí las bolas, y traer cada pareja, traéis, bueno, traer, en total traer cinco aros, no, traer cuatro aros, bueno, cinco, cinco aros y todas las bolas, traerlas al centro, no, en total traer cinco aros y todas las bolas al centro.